Muy buenas noches hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística presidida por el reverendo padre Darío Bencosme, la cual ofrecemos por la santidad de todos los sacerdotes y en beneficio de las benditas almas del purgatorio. En acción de gracias por la consagración de Rosa Virginia Delgado y el sagrado corazón de Jesús por favores recibidos, por la bendición de la familia González Damián, por el cumpleaños de Jonás Rafael Rondón, Ana Sánchez el pasado 22 de agosto y Nelvisa Matos, por la salud de Nabel Yaved y la señora Esperanza, María Altagracia Moreta, Gamaliel Oviedo, Elania Romero y Lucas Bunesco, por el eterno descanso del alma de Margarita Hernández, Guillermo Azor, Marianela Muñoz, Manuel Amparo, Fellito Valles, Max Joel Taveras, Antonio Félix, Joaquín Reyes, Luis Dávila, Apolinar Núñez, Francisco Belén, Ernesto Ramírez y Juan Morrobel. Nos ponemos de pie y con el canto recibimos a nuestro sacerdote. Vamos todos a Jerusalén, que la puerta está de par en par, que Jesús el Cristo dijo Ven, que mansos y humildes entrarán, vamos todos a Jerusalén, que un coro celeste cantará, suenen las trompetas y las banderetas y cantemos una aleluya. Vengan los que den justicia, tienen hambre y tienen mucha sed, pues son suyas todas las delicias, que se encuentran en Jerusalén. Vengan mansos y humildes, pues recibirán consolación. Vengan todos a Jerusalén, que la puerta está de par en par, que Jesús el Cristo dijo Ven, que mansos y humildes entrarán. Ven, vamos todos a Jerusalén, que un coro celeste cantará, suenen las trompetas y las banderetas y cantemos una aleluya. Abre la boca y la asamblea. El Señor lo llena de espíritu de sabiduría e inteligencia. Lo viste con un traje de honor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Les invito a que abramos el corazón en esta memoria que hoy la iglesia realiza de San Agustín, que obispo y doctor de la iglesia. Les invito a que pidamos su intercesión para que esas gracias que adornaron su vida también la podamos recibir nosotros y ser testigos como Él en esta generación que nos ha tocado vivir. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Reconozcamos con humildad que somos pecadores. Y juntos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Oremos. Renueva, Señor, en tu iglesia el espíritu que infundiste en tu obispo San Agustín, para que, penetrados de ese mismo espíritu, tengamos sed de ti, fuente de la sabiduría, y te busquemos como el único amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación para nuestros pecados. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor de Dios, nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Palabra de Dios. La boca del justo expone la sabiduría. La boca del justo expone la sabiduría. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. La boca del justo expone la sabiduría. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. La boca del justo expone la sabiduría. La boca del justo expone la sabiduría. Su lengua explica el derecho. La boca del justo expone la sabiduría. La boca del justo expone la sabiduría. Nos ponemos de pie y después del canto, escucharemos la proclamación del Santo Evangelio. La boca del justo expone la sabiduría. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, vivir tu amor a plenitud y cambiar nuestra vida, nuestro ser. Dando frutos este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser, dando frutos este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Vosotros no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense. Meditemos en el contenido de la liturgia de este día. San Agustín se centra en la figura de San Agustín, quien llegó a ser obispo, y luego declarado por la iglesia como doctor de la misma, doctor de la iglesia, por el legado, por lo que fue su gran aporte a nivel doctrinal y en otros sentidos. San Agustín es uno de los grandes hombres de la iglesia, y del primer milenio de la iglesia es la figura más grande. San Agustín, en cuanto el gran aporte que ha hecho a la iglesia, está considerado por algunos como uno de los genios que ha tenido la humanidad. Uno de los hombres más inteligentes que hemos tenido en la historia, no solo de la iglesia, sino de toda la humanidad. San Agustín trató temas que todavía no han sido superados, los seguimos estudiando, los trató él, San Agustín. San Agustín hizo un proceso prolongado de búsqueda de la verdad, hasta que finalmente logra dar con ella. San Agustín fue creado por su madre en un ambiente cristiano, él recibió las enseñanzas, los fundamentos de la vida cristiana, a través de su madre Mónicas, hoy Santa Mónica, que es tenida como una de esas madres ejemplares, las madres que oran por los hijos y que no desfallecen, que no abandonan esa oración hasta lograr que el hijo dé la respuesta en gracia de Dios que se busca a través de la oración. San Agustín hizo un recorrido bastante largo, se interesó mucho por la filosofía y se fue sumergiendo poco a poco en el mundo de la teología, perteneció a diferentes grupos como al maniqueísmo, a niveles como de creencia, de doctrina, la abandonó por considerar que no tenían bases, fundamentos. En la medida en que iba descubriendo, iba estudiando, iba como dando pasos, abandonando cosas y asumiendo otras, hasta que da con San Ambrosio. San Ambrosio, que vino a ser ya como el maestro definitivo de Agustín, él se admiraba por las prédicas de San Ambrosio y por las exposiciones teológicas, como San Ambrosio exponía el cristianismo y esto caló profundamente en el corazón de San Agustín. Incidió mucho la filosofía de Plotino, no voy a hablar de Plotino, es un filósofo, yo que estudié filosofía, estudié Plotino, pero no sé lo que estivo de este momento. Habla de Plotino, hablaba del uno y nada más. Ustedes investiguen un poquito sobre Plotino para que entiendan por qué San Agustín se interesó en el pensamiento de Plotino y obviamente mostró, digo obviamente por los escritos de él, mostró un gran interés en Pablo de Tarso, en el apóstol Pablo. Lo estudió profundamente y ahí fue encontrando la respuesta que durante muchos años él estuvo buscando para iluminar su mente. San Agustín hace un aporte enorme, sobre todo en esto que tiene que ver con la asistencia de la filosofía a la teología y de la teología a la filosofía, de la razón a la fe, de la fe a la razón. Él no separa una cosa de la otra, sino que entiende perfectamente que se complementan. No puede haber fe sin razón, dice él. No puede haber fe sin razón. El hombre tiene que razonar para poder comprender lo que es la fe y abrirse a ella. Y la fe indiscutiblemente va a iluminar la razón. Recuerdo que en un curso de teología que tuvimos aquí se habló de eso, de cómo estas dos realidades se complementan. Él profundizó mucho en filosofía, pero mucho más en teología ya en los últimos años. Hizo un aporte enorme. Hay muchas cosas que nosotros las trabajamos hoy, las vivimos dentro de la iglesia, gracias a San Agustín, al trabajo que realizó. Y esto es muy importante. Y ustedes ven que estos textos que hemos leído hoy están relacionados con la vida de San Agustín. San Agustín pronunció una expresión que para quienes no tienen la cabeza bien puesta pudiera resultar escandalosa. Y él dice, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Pero sabemos que no es posible amar realmente y hacer todo lo que uno quiere. Lo cual es que ama verdaderamente lo único que va a hacer es edificar a todo el mundo. Porque el amor edifica. El amor transforma. El amor es el distintivo por excelencia de nuestra pertenencia a Dios. Porque Dios es amor y el que ama lo hace porque ha conocido a Dios. Dios está en el que ama. El que ama está en Dios. Y esto es muy importante como comprenderlo. Y San Agustín trabajó mucho esta parte del amor. Del amor. Por eso este primer texto, tomado de la primera carta del apóstol San Juan, donde el evangelista y el apóstol San Juan habla del amor. Del amor. De la importancia del amor. De cómo nos identificamos con Dios. Cómo manifestamos que somos de Dios por el amor. No es posible amar auténticamente. Amar sin interés. Y no ser de Dios. Porque Dios es el amor. Amar sin interés. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Dios es amor. Solo el que es de Dios ama. Y pudiéramos decir que solo ama el que es de Dios. Es lo mismo. Y en el Santo Evangelio, estas como sentencias, como expresiones del evangelista San Mateo. Y lo que sobresale en este texto es que el que quiera ser primero, que sea servidor. El que quiera ser primero, sea servidor. Y San Agustín se caracterizó por eso. Por ser un hombre que lo hicieron obispo, pero él no quería ser obispo. Fue el pueblo que habló, hizo como un motín para que a San Agustín le dieran el episcopado. Y lo hicieron obispo. Y muchas cosas le encargaron a Agustín y él no las quería. Pero él decía que las hacía solo por amor a Cristo Jesús. Solo por amor a Cristo Jesús. Esa obediencia al Señor. Fue un hombre que al principio buscó la gloria de este mundo. Pero al final de la vida, en ese proceso de transformación que fue trabajando en su propia vida, o que se fue dando en su propia vida, en la medida en que iba conociendo la verdad, pasó de un hombre que quería buscar la gloria del mundo, a querer buscar siempre la gloria de Dios. Él escribió muchas obras, pero las dos más destacadas es La Ciudad de Dios. ¿Y cuál es la otra? Y Confesiones. Todo el mundo en la iglesia conoce el libro de las confesiones. Si usted no lo conoce, significa que usted es poco católico. Porque ese es un libro que todo el mundo confesiona. Padre, estuve leyendo las confesiones de San Agustín. Ah, qué bueno. Y dice esto y dice lo otro. Qué bueno. Y es que hay que leer esos libros. Hay que leerlos. Las confesiones que tienen un contenido espiritual tan rico, tan profundo. Qué interesante todo esto. El testimonio de San Agustín para nosotros es amar, 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 que es lo que va a construir, lo que va a transformar el mundo. Servir. El que ama no puede evitar servir. No anda buscando los primeros puestos. No anda buscando reconocimientos, condecoraciones. Simplemente está buscando el bien de los demás. Porque de eso se trata el amor. De buscar el bien de los demás. De que los demás signifiquen para ti y tú quieras lo mejor para ellos. Pero eso no es forzado, sino que es espontáneo en el alma. El que se abrió al amor de Dios, espontáneamente quiere hacer eso. No puede evitar servir. No puede evitar querer que los demás estén bien. Que los demás caminen por donde tienen que caminar. Y eso estuvo muy claro en la vida de San Agustín. Y debe estar también muy claro en nuestras vidas. Entonces, que el amor sea por excelencia nuestro distintivo. Lo que se da ordinariamente es que andemos buscando por ignorancia, por desconocimiento de cómo uno debe moverse en la vida, gloria personal. Eso es lo que buscamos generalmente. Que nos reconozcan y andamos por ahí todos como muy emocionales, muy depresivos, porque no me aman, porque no me quieren, porque no me consideran para esto. Usted dedíquese a amar, y usted va a ver cómo toda su vida cambia. Dedíquese a amar, y déjese de estar buscando que le consideren. Dice San Francisco de Asís, otro grande, dice, Que no busque yo ser consolado, sino consolar. Que no busque ser amado, sino amar. Porque dando es como recibimos, y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. O sea, todo lo contrario de lo que piensa el mundo. O sea, como movernos en cuanto a ser discípulos de Cristo Jesús, está clarísimamente expresado en la historia de la iglesia. Y el testimonio es el de los santos. No hay manera de que usted no descubra en la vida de los santos, que toda nuestra vida debe ser morir a este mundo para nacer al otro, para nacer a la vida eterna. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, va a producir, va a germinar, va a producir frutos. Es necesario. Para todos nosotros debe ser así. Déjense de estar buscando gloria, de estar buscando reconocimientos, de que te respeten. Busquen la gloria de Dios. Y trabajen por la vida futura, por la vida del reino, por la vida plena que Cristo nos ha prometido. Y que hoy San Agustín disfruta, al igual que todos los grandes santos de la iglesia, los grandes y los pequeños también, que todos disfrutan de la vida divina. Y esperamos también nosotros gozar un día de la gloria del cielo, porque esa es nuestra meta. Es el cielo. Es vivir la plenitud en Cristo Jesús, que nos ha hecho una promesa y que siempre la cumple. La va a cumplir en cada uno de ustedes, que así sea. Nos ponemos de pie para orar. Oremos por toda la iglesia, bajo la intercesión gloriosa de María, de los ángeles, de los santos, y en particular hoy de San Agustín, para que sea fortalecida, para que el Papa Francisco, los obispos, nosotros los sacerdotes, los diáconos religiosos y religiosas, en otras palabras, todos los que estamos dedicados a trabajar por la intensificación y extensión del reino, para que lo hagamos con mucho amor, buscando siempre la gloria de Dios. Es decir, muriendo a nosotros, para que sea reconocido Cristo, aceptado y amado, roguemos al Señor. Por todas las naciones que están teniendo serias dificultades a causa de la insensatez o malicia de sus gobernantes, para que Dios obre en esas naciones, provocando una reestructuración que traiga el bienestar para todos esos hombres y mujeres que sufren a causa del egoísmo de esos hombres y mujeres, roguemos al Señor. Por todos los que sufren, por alguna razón u otra, hay tantas personas que se acercan a mí pidiendo oración por los sufrimientos que tienen, pero sabemos que en el mundo entero los hombres y mujeres sufren, hay muchos hombres y mujeres que sufren y algunos martirizados por los problemas de la vida a un grado que escandaliza, para que Dios tenga misericordia de todos ellos, a través de nosotros manifieste su compasión, la solidaridad, roguemos al Señor. Por todos ustedes y por mí, para que nos propongamos, así como San Agustín, encontrar la verdad que es Dios y amarla intensamente hasta estar dispuestos a dar nuestras vidas por Jesús, roguemos al Señor. Escucha, Padre, estas plegarias que en nombre de todos te he presentado. Escucha también las que están en el silencio del corazón de todos estos siervos y siervas que me escuchan y de toda tu iglesia extendida por el mundo y hazlo por los méritos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Nos sentamos y mientras cantamos yo preparo el altar. El Señor nos ha rendido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y paz su corazón. En su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y paz su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás te sientas junto a mí a tu que eres mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y paz su corazón. En su mesa y amor la promesa del perdón y en el vino y paz su corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al celebrar el memorial de nuestra salvación te pedimos Dios nuestro que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios Jesús hoy necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Agustín fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo y en dos de santo el cielo guí la piel de su gloria gozada en el cielo bendito el que viene en don del Señor santo es el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y come todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros alabado alabado sea mi Señor y mi Dios gloria gloria y alabanza a ti santo santo eres Señor bendito eres grande poderoso majestuoso excelso sublime y aquí a tu pueblo que se postra ante ti te adora te ensalza porque tú eres su Señor y Salvador gloria a tu majestad a tu amor a tu misericordia gloria a ti Señor con todos con todos los santos nosotros proclamamos tu grandeza con San Agustín con todos los santos gloria gloria a ti a tu grandeza a tu amor a tu misericordia del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía gloria a Jesús adorada la preciosísima sangre del cordero la sangre de nuestra salvación la sangre de Cristo Jesús cantemos para él con toda nuestra alma gloria a Jesucristo dice lo que se dice lo que se el pibre 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 proclámalo pibre 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 que sos el Señor gloria y alabanza a Jesucristo usa tu don de lengua en este momento proclama la grandeza de Dios con todo lo que Dios te ha dado alábale y ensálzale glorifícale es el Dios vivo en medio de nosotros Dios todopoderoso que se ha hecho presente plenamente en medio de nosotros gloria a Jesucristo gloria a Jesucristo gloria al Señor gloria a nuestro Salvador gloria al Cordero de Dios gloria a Jesucristo alábale ensálzale póstrate de corazón ante él porque es él en medio de nosotros alabanza y gloria al dueño de todo a Jesucristo santo santo eres alabanza alabanza y gloria santo eres grande poderoso majestuoso excelso gloria a ti Señor mío y Dios mío que grande eres santo eres mis hermanos y hermanas este es el sacramento de nuestra fe así pues padre a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro arzobispo Francisco Osoria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección especialmente Margarita Hernández Guillermo Azor Marianela Muñoz Manuel Amparo Fellito Ovalle Max Joel Taveras Antonio Félix Joaquín Reyes Luis Dávila Apolinar Núñez Francisco Belén Ernesto Ramírez Juan Morrobel y también de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles todos los santos muy especialmente San Agustín y todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con vosotros dense un fuerte y afectivo abrazo de paz hermanos amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es contigo de Dios y conoce a Dios el que no ama no es de Dios porque Dios es amor Dios es amor hermanos amemos unos unos a otros por eso tienes que ser un niño para entrar al reino al reino con mi Cristo cordero cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz mis hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a participar en la cena del Señor el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna amén yo jamás podré entender como me amaste sabiendo sabiendo bien como soy me compraste un lugar en tu mansión en tu cielo santo y es que no merezco tanto amor de Dios inmenso amor amor de toda entrega tú me has dado vida nueva y me llenas amor de Dios inmenso amor amor que me consuela me liberas de tristezas y me llenas y me enemigo te conocí por mi nombre me llamaste al principio no comprendí pero 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 esperaste y como al barro el alfarero mi vida transformaste de tu gloria me llenaste amor amor de Dios inmenso amor amor de toda entrega tú me has dado vida nueva y me llenas amor de Dios inmenso amor amor que me consuela me liberas de tristezas y me llenas amor de Dios inmenso amor amor de toda entrega tú me has dado vida nueva y me llenas amor de Dios inmenso amor amor que me consuela me liberas de tristezas y me llenas llenas de Oh Jesús, solo quiero vivir junto a ti, asirme de tus brazos y así repetirte que aún vivo amándote, amándote, amándote. Por favor, que la llama que aún vive en mi ser, símbolo del amor de los dos, siempre quede encendida y tú mi buen Dios, rey de mi corazón. Eres luz que ilumina mi vida, eres luz que siempre me acaricia. ¿Cómo puedo olvidar que este amor te costó la vida? Amándote, solo vivo amándote, y así vivo amándote. Amándote, amándote, amándote. Te alabamos Señor, te bendecimos y te damos gracias con todo el corazón por concedernos este privilegio tan grande de poder celebrar nuestra fe. Amén. El misterio de nuestra salvación. Gracias Señor, y gracias más especialmente por concedernos poder comer tu cuerpo y beber tu sangre. Gracias, bendito y alabado seas tú ahora y por siempre. Gloria, gloria a ti Jesús, gloria a ti Señor, alábalo y glorifícale conmigo. Quiero escucharles alabar y glorificar a Dios. Que tu lengua se desate en el nombre de Dios, que tu lengua se desate en el nombre de Cristo Jesús. Que tu lengua alaba y glorifique a Dios. Enzálzale y glorifícale, porque tú necesitas alabar y glorificar a Dios. Él es nuestra verdad, la única verdad. Gloria, 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 santo, santo eres. Adoración, adoración, adoración y honra a ti. Con todo el corazón te alabamos Señor. Con todo el corazón te glorificamos. Con todo nuestro ser nos postramos ante ti. Porque todo en nosotros depende de ti. Tú eres la fuente de cada uno de nosotros. Bendito y alabado seas por siempre. Santo, santo eres Señor. Gloria, gloria, gloria a ti. Abre sus labios y alaba y glorifica al Señor. Cierra tus ojos, abre las manos y alaba y glorifica a Dios. Enzálzale con todo tu ser. Enzálzale, ensálzale. Porque Dios está aquí y se complace en tu alabanza, adoración y gloria. Santo, santo eres Señor. Santo, santo eres. Alabanza, 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 alabanza. Alabanza, santo alábenle, alábenle y glorifiquenle. Ustedes que están en casa, abran esos labios. Proclamen la grandeza de Dios. Proclamen la grandeza de Dios. Es bendición para ti, para tu vida, para tu casa. Que tú alabes y glorifiques a Dios en este momento. Proclama su grandeza como lo hacen los ángeles, los santos. Como lo hace la iglesia, toda la iglesia que no cesa de alabar y glorificar al Creador. De proclamar su amor, su misericordia. Santo, santo eres. Cada celebración eucarística es un tiempo de alabanza, de adoración. Es un tiempo de glorificación. Nos postramos ante Él y le ofrecemos el sacrificio más agradable al corazón del Padre. Que es el de su propio Hijo. Que se inmola por nosotros. Que se entrega por nosotros. Bendito y alabado sea el Señor. Gloria a ti, santo eres. Santo, santo eres. Dios, quiero invitarte a ponerte de pie en este momento. Quiero orar por la liberación de todos ustedes. Muchos son engañados por las fuerzas del mal, por las entidades del mal. El mal te engaña y te sumerge más en el mundo. Sucumbimos ante los atractivos del mundo. Nos buscamos a nosotros mismos lo que no es normal en el orden de lo divino. Que estemos buscándonos a nosotros. Que estemos centrándonos en nosotros. Que estemos aferrándonos a cosas de este mundo. Que estemos buscando seguridad en este mundo. Que estemos procurando edificar en este mundo. Construir aquí. Como estableciéndonos aquí. Aún cuando nuestra vida es un peregrinar. O se supone debe ser un peregrinar. Somos peregrinos, querramos o no aceptarlo. Pero se trata de ser peregrinos. Acertados, peregrinos en la verdad. Caminamos hacia Dios. A una relación cada vez más profunda. Y al alcance de sus promesas. Caminamos. Y no estamos supuestos a aferrarnos a nada. No buscamos riquezas en este mundo. Dios nos da y agradecemos lo que nos da. Nos faculta para hacer producir lo que se nos confía y lo hacemos producir. Pero no para que pongamos el corazón en esas cosas. Sino para que le glorifiquemos en todo momento. Haciendo lo que nos pide que hagamos. Y siempre respetando nuestra libertad. Nunca te obliga. Y te hace disfrutar. En las cosas que te pide hacer. Porque te sientes realizado, realizada ahí. Cuando haces exactamente lo que Él te pide. San Agustín. Al final de sus días lloraba. O cuando más bien encontró definitivamente a Cristo Jesús. Cuando lo conoció, cuando lo experimentó. Yo lloraba. Y lloraba diciendo. Que tarde. Que tarde Señor te he conocido. Que tarde. Muchos de ustedes. Repito están preocupados por construir en este mundo. Y buscando muchas cosas. Queriendo agregar más a sus vidas. Pero la verdad es. Que en nuestra situación de pecadores. Estamos. Queramos o no también aceptarlo como acorralados. Solo tenemos dos opciones. O. Entrar en el conocimiento de Cristo. Y dejar que Él nos lleve a donde quiere llevarnos. Lo que es infinitamente más conveniente para nosotros. O apartarnos de Él y perdernos. Poniendo nuestro corazón y las cosas de este mundo. Algunos se van a excusar a pesar de todas las palabras. Que uno pronuncia. Tantos predicadores. Tantos buenos libros. Que nos van enseñando. Y algunos querrán justificarse. O más bien. Eximirse. De asumir esta gran responsabilidad. Es decir. La responsabilidad de asumir a Cristo. Y de seguir su camino. En el hecho. De que alegan ignorancia. Pero es una ignorancia peligrosa. Porque. Todo el material que tú debes conocer está ahí. Todo lo que tú debes hacer. Para alcanzar a Cristo. Está ahí. San Agustín caminó y caminó buscando. Soltando esto. Agarrando aquello. Hasta que finalmente dio con la verdad. Pero no. No se rindió en ningún momento. No se encaprichó diciendo. Esto es lo que voy a elegir. A esto me voy a ceñir. Esto es lo que amaré. No. Él quiso encontrar la verdad objetivamente. Y en ese proceso dio con Cristo. Y conoció al autor de todo. Al dueño de todo. Conoció al amor eterno. Al amor infinito. Amor eterno infinito. Lo conoció. Y lo amó. Y se quedó con él. Todos nosotros. Estamos llamados. A entregarnos a Cristo. Pero de verdad. Estamos llamados a entregarnos de corazón a él. Porque no hay otra alternativa. Porque no hay otra alternativa favorable para ti. Y bendita alternativa. Cristo Jesús. El autor del pregón pascual. Que tantas veces he dicho. Dice. Oh feliz culpa. Que nos mereció tan grande Redentor. Oh feliz culpa. Porque es tan grande lo que se nos ha dado. Pero que poco esfuerzo hemos hecho para acogerlo. Para amarlo. Para entregarnos. Tantos hombres y mujeres a través de la historia. Se entregaron de verdad. Y hoy son venerados. Como santos y santas de nuestra iglesia. Porque conocieron a Cristo. Y lo amaron intensamente. Y todos ellos. Y nosotros. Hemos sido llamados a lo mismo. A ser santos. Como nuestro Padre del Cielo es santo. Entregarnos. Podrás excusarte y aplazar. Y aplazar y aplazar. Poniendo tu corazón. En las cosas de este mundo. Pero todo eso al final. Será dolor para ti. Porque estás perdiendo un tesoro. Enorme. Tu riqueza no será. Total. Plena. Se habla de plenitud de la vida en el cielo. Pero el disfrute en el cielo. Es conforme. A como dejaste este mundo. Al nivel espiritual que alcanzaste. De tal manera que en el cielo. El disfrute de cada persona. No es el mismo. Sino que cada uno recibe. Y disfruta. De acuerdo como entregó su vida en este mundo. Dios en este momento. Te conceda la liberación. La liberación de la mente. La liberación del alma. La liberación de toda tu vida. Para que conozcas la verdad. Y la ames. Te aferres a ella. Te entregues. Y la verdad es Dios. Que Dios entre en tu corazón. Dios todopoderoso y eterno. Ven a liberar. El corazón. El corazón. La mente. De estos siervos y siervas. Manifestándoteles. Que te conozcan. Que te experimenten. Que sepan que tú eres la verdad. El dueño de todo. Ven a nuestras vidas. Ven a la vida de todos estos hombres y mujeres. Que me escuchan a través de la internet y de la radio. Desde diferentes partes del mundo. Ven sobre todos ellos. Ven glorificate en nuestras vidas. Ven a transformar todo lo que somos. Revélate a nosotros. Oh Dios. Para que estos hombres y mujeres te conozcan. Te amen y se entreguen. Y los que no lo hagan. Entonces sean culpables. Pero no porque no conocieron la verdad. Sino porque no la eligieron. Ven. Déjate conocer. Así como te revelaste a San Agustín. Y a tantos hombres y mujeres de la historia. Revélate a nosotros una vez más. Revélate por primera vez. En aquellos que no te conocen. Deja que te experimenten. Jesús. Amigo del alma. Deja que te conozcan. Tal vez he sido muy atrevido pidiéndote esto. Pero no debo dejar de hacerlo. Porque yo soy ministro tuyo. Sacerdote tuyo Señor. Y no es verdad que me voy a callar ante ti. Hablaré siempre en favor de mis hermanos. Y yo pido que te manifiestes en ellos. Por el honor de tu nombre. No por méritos míos. Porque no tengo ninguno. Sino por el honor de tu nombre Señor. Por tu obra. Por tu amor. Date a conocer a todos estos hombres y mujeres. Que me escuchan. Que te experimenten. Da gloria a tu nombre. Y bendice esta obra. Bendice esta obra Señor. Que tú quisiste que. Surgiera en un momento. Determinado. Yo no lo busqué. Tú me buscaste. Y me forzaste. Y como diría el profeta. Me pudiste Señor. Y aquí estoy para servirte. Y abro mis labios. Proclamando. Tu amor y tu misericordia. Implorando de ti. Que te manifiestes en estas vidas Señor. Que te manifiestes en cada persona. Que me escucha en este momento. Manifiesta tu gloria. Tu poder. Tu fuerza. Que todos ellos te experimenten. Y mientras te manifiestas a ellos. En comunión con los ángeles. Con los santos. Con toda la creación. Te alabamos y te glorificamos. Dios vivo y santo. Gloria a ti. Gloria y alabanza a ti. Dios vivo. Dios santo. Dueño de nuestras vidas. Gloria y alabanza a ti. Adoración. Honra. Adoración y gloria a ti. Santo, santo eres. Manifiesta tu poder y tu gloria. Manifiesta tu fuerza. Transformando estas vidas. Liberando sus sentidos. Para que ellos puedan entrar en el conocimiento de ti. Bendito y alabado seas por siempre. Usen el don de lenguas. Alaben y glorifiquen a Dios. Gloria, gloria a ti. Santo, santo eres, Señor. Adoración, adoración. Alabanza, alabanza y honra. Santo, santo eres. Dios mío. Señor mío. En comunión con los ángeles. Con los santos. Con toda la iglesia. Con toda la creación. Te alabamos. Y nos postramos ante ti. Humildemente, reconociendo nuestra pequeñez. Ante tu grandeza. Ante la inmensidad de tu amor y misericordia. Bendito eres. Santo, santo eres. Dios mío. Dios mío. Señor mío. Gloria mía. Alegría mía. Gozo de mi corazón. Fortaleza. Gloria a ti ahora y eternamente. Gloria a ti. Gloria y alabanza a ti. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por tu misericordia. Gracias mi Dios. Gracias por este toque que estás dando a tantas personas. Aquí y allá a través de la internet y de la radio. Gloria a tu majestad. Bendito, bendito eres. Gloria a ti. Cantemos mientras el Señor sigue haciendo su obra en tu vida y en la mía. Mi delicia eres tú. Mi gozo es contemplar tu mirada de ternura, mi Jesús. Dios, mi delicia eres tú. Mi alegría está en ti. En tu presencia quiero ser adorador. Tú destilas para mí tu amor como la miel. Adorarte es mi pasión. Señor, en tu humilde corazón, yo quisiera entrar para ser tu voluntad, mi buen Jesús. Tú destilas para mí tu amor como la miel. Adorarte es mi pasión, Señor, en tu humilde corazón, yo quisiera entrar para ser tu voluntad, mi buen Jesús. Bendito, bendito y alabado seas, Señor. Gloria a ti, santo eres. Quiero que así como estamos de pie, toquen a lo que están al lado y les comuniquemos a Dios. Parece que lo que estoy diciendo es mucho o algo extraño, pero no. Dios se comunica. Dios nos hace sus instrumentos, sus canales para pasar a los demás. Y en este momento, al tocar a los que están a nuestro lado, deseamos de corazón que Dios entre en esas personas. Ustedes que están en casa, tóquense y oren mutuamente, implorando la presencia de Dios. Dios, es suficiente que Dios entre en ti para que tu vida sea liberada, sea curada, sea transformada en el nombre de Cristo, Jesús. Reciban a Dios. Entra, oh Dios. Entra en el corazón de cada persona. Señor, que hermoso es saber que tú te comunicas y que nuestra fragilidad y nuestra pequeñez, obras prodigios, sigue comunicándote a nuestros hermanos y hermanas. Pasa de un corazón a otro. Entra y desborda con tu presencia todo nuestro ser. Que todo nuestro ser quede poseído por ti. Da gloria a tu nombre santo. Y transforma nuestras vidas. Recibe a Dios. Te comunicamos a Dios. Oh Dios, se comunica a ti a través de nosotros. Recibe a Dios. Entra, oh Dios. Dios, manifiesta tu gloria. Cúbrenos con tu gloria. Entra, entra en el corazón de cada persona. Y transforma nuestras vidas. Transforma nuestras vidas. Reciban. Reciban a Dios. Reciban a Dios. Recibe a Dios. Reciba a Dios. En el nombre de Jesús. Ven, oh Dios. Entra en cada corazón. Está entrando en todos ustedes. De una manera gloriosa. Santo es el Señor. Bendito es el ahora y por siempre. Recibe a Dios. Recibe a Dios. Recibe a Dios. Recibe a Dios. Alabado sea Dios. Recibe a Dios. Recibe a Dios. Jesús, toma mi vida. Recibe a Dios. Toma mi ser. Es para ti. Recibe a Dios. Y entre tus brazos. Quiero sentir. Recibe a Dios. Cuando me amas. Recibe a Dios. Recibe a Dios. Entra Jesús. Toma mi vida. Toma mi ser. Es para ti. Y entre tus brazos. Quiero sentir. Cuanto me amas. Gracias, Señor. Amén. 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 Siéntense. Vamos a dedicar unos minutos. Para dar gracias a Dios. Él está aquí. Y todos deberíamos querer dar gracias a Dios. Quiero darle gracias a mi Señor Jesús. Por esa sutileza que estuvo acercándose a mí esta noche. Con esa dulzura. Con ese amor. Gracias, mi Señor Jesús. Bendito y alabado sea. Bendito y alabado sea. Gloria a ti, santo eres. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Qué banquete, Señor Jesús. No ha estado hoy. Qué banquete, mi Dios. Una escaborestía hermosa. Pero este cierre estuvo impresionante, Señor. Qué presencia. Tan grande y tan fuerte y tan hermosa. Había aquí. Gracias, Señor. Porque tú utilizaste al Padre Darío. Para comunicarnos tu presencia, Señor. Y se sintió en este lugar. Yo sé. Que todo el que estaba aquí. Eso se sentía. Porque yo lo sentía así. Como por los lados. Yo lo sentía por el piso. Por el cielo. Por todas partes. Se respiraba tu presencia. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Mi Dios. Gracias, Señor. Cómo no agradecerte. Me siento en un estado sobrenatural todavía. Gracias, Señor. Porque me has dado algo que no sé lo que es. Pero ha sido extraordinario. Bendito sea. Alabado sea. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Mi Dios. Gracias, Señor. Cómo no agradecerte. Gracias, Jesús. Por esa presencia tan grande en mi vida, Dios. En el momento de la oración, Señor. Cómo me desplome, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito y alabado sea. Alabado sea, Señor. Gloria a ti. Gracias, Jesús. En esta noche voy a darle muchas gracias al Señor, como todos los días y a cada instante se la doy. En días pasados puse un amigo que estaba muy enfermo. Por decir enfermo, los médicos lo habían desahuciado y a él le iban a hacer una operación muy tremenda. Era a vida o muerte y era más muerte que vida. Y se lo puse en manos al Señor. Y en días pasados lo operaron. Y me enteré el sábado. Y él está tan bien. Él está tan feliz. Que cuando me lo dijeron, lo único que pude decir, gracias, Dios mío, porque escuchaste mi oración. Gracias, Señor Jesús. Te alabo, te venero, te bendigo. Gracias. Y gracias al Padre Darío por tan bellas palabras. Y que nos llena, nos llena tanto. Cuando no puedo venir, me siento vacía. Me siento que algo me falta. Que Dios lo bendiga mucho, Padre Darío. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a escuchar a los hermanos que nos están enviando su testimonio a través de la internet. Buenas noches. Nos llega desde Santo Domingo. Iniciamos aquí. Es Juana. Hermanos, gracias por hacernos llegar a través de este medio la palabra de Dios. Esto es lo único que verdaderamente nos da vida. Señor, quiero que mi vida sea agradable para ti. Y no quiero hacer nada que me aleje de tu presencia. Por eso, envía tu Espíritu Santo sobre mí. Para que Él sea mi guía en este caminar por la vida. Me lleve a ese encuentro contigo y con el Padre. Gracias por esta gran obra que cada lunes y viernes alimentas nuestras almas. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Alabado sea. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Gloria a ti, mi Dios. Gracias, Señor. Desde Colombia, Amira, Espíritu Santo de Dios, gracias por entrar en mi corazón en esta Sagrada Eucaristía. Por inundarme, por llenarme de tu gloriosa presencia. Por dejarme sentir tanta confianza en tu infinita misericordia. Cuanta alegría y cuanto gozo y cuanta paz le das a mi vida. Oh, Señor. Hoy siento tu presencia, tu misericordia infinita. Y te pido, Padre Santísimo, por los hermanos que sufren el dolor y tantas enfermedades y situaciones dolorosas. Señor, tú eres el médico de médicos, el médico por excelencia. Por eso te doy gracias, Señor. Gracias. Gracias a nuestros hermanos intercesores. Solo te pido, mi amado Jesús, bendiga mis pasos y mis decisiones siempre. Y que todo lo que haga sea de acuerdo a tu santa voluntad. Bendito y alabado sea el Señor. Alabado. Gloria alabanza a ti, Jesús. Gracias. Rosario, desde nuestro país, es desde Moca, lo envía. Esta noche no puedo dejar de agradecerte porque dejaste sentir tu ternura en mi corazón. Gracias por el mensaje de la humildad. Porque a veces se nos olvida que lo poco bueno que tenemos nos viene por gracia tuya y no por mérito propio. Sin duda alguna puedo decir que sin humildad no hay santidad. Por eso te pido esta noche concedas grandes dones de humildad a todos los hijos de María Santísima alrededor del mundo. Desde sus coordinadores hasta las más pequeñas ovejas de este rebaño. Bendito seas, mi Dios. Bendito seas, gloria a ti, santo eres, gloria a ti, santo eres, gloria a ti. Alabado sea tu nombre. Gracias, Jesús. Gloria a ti, Señor. Desde Nueva York, en los Estados Unidos, Miguelina. Gracias a Dios por esta página, por hacernos llegar la palabra de Dios y sus mensajes. Que nos transforman y nos edifican. Y que nos hacen recordar que Dios existe y que Él es Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Gloria a ti, santo eres, gloria a ti. Alabado sea, gloria a ti, gracias, Jesús. Gracias. Mauricio Alboleda, desde los Estados Unidos. Quiero dar gracias a la Santísima Trinidad y a nuestra Madre. Gracias, Santísima Virgen María, por tu intercesión, por esta obra tan maravillosa, por tu presencia en esta noche, por el Espíritu Santo. Siempre me pasa cuando se me olvida la oración, pones a alguien que me lo recuerda. Hoy pusiste a mi hermano, Winston, para invitarme a tu encuentro, Jesús. Muchas gracias también por el Padre Darío Bencosme. Síguelo llenando grandemente del Espíritu Santo. Espero con ansias ese retiro en Connecticut. El Espíritu Santo unge a nuestra comunidad día a día y nunca nada ni nadie podrá destruirla. Madre mía, protégenos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Gloria a ti, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Nos llega desde Brighton, en Boston, Carla Chávez. Doy gracias a Dios porque a pesar de fallarle tanto, sigues derramando lluvias de bendiciones sobre mi familia y sobre mí. Y me concedes mis peticiones. Bendito y alabado seas. Alabado, Señor. Gloria a ti, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Santo, Señor. Angélica desde Georgia, en los Estados Unidos. Feliz de estar aquí invocando la presencia del Espíritu Santo. Te agradezco por todas las bendiciones que nos das. Padre, sigue derramándote sobre mi familia y sobre mí. Gracias a Jesús. Alabado, Señor. Bendito y alabado. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Desde Canadá, Milton y Eugenia Quintanilla. Damos gracias a Dios por la gracia del Espíritu Santo que hemos experimentado a través de esta Eucaristía llena de gozo y del amor de Jesús. Bendiciones para ustedes y gracias a Dios por la comunidad. Daniel, desde Boston, en los Estados Unidos. Gracias a Dios, gracias a Dios por esta linda obra. Bendito sea el Señor. Alabado sea. Gloria a ti, santo eres. Te alabamos. Gloria a ti, gracias, Jesús. Recibimos rápidamente aquí otro. Es anónimo. Gracias. Le doy a Jesús por sentir su presencia desde mi habitación. Te amamos y bendición al Padre Darío por esa unción tan especial. Gloria, alabanza. Gloria, alabanza a ti, santo eres, Señor. Santo, Señor. Adoración y gloria, santo eres. Nos llega aquí desde el Santo Domingo, este es nuestro país, República Dominicana, un testimonio anónimo. Gracias infinitas, mi amado Maestro, por lo difícil que se hace en nuestras vidas, pero más aún sin una relación permanente y plena contigo. Gracias, Jesús, por llamarme y por permanecer en mi vida y en la vida de los míos. Gracias infinitas por mostrarme sólo lo que tú bastas, que mi meta, mi norte, eres tú. Celina, desde Santo Domingo, República Dominicana. El último testimonio que vamos a escuchar. Mi amado Jesús, cuando te amo, gracias por todo lo que has hecho en mi vida y por lo que continúas haciendo. Sigue transformándola y que todo lo que ocurre en ella sea para tu gloria. Ayúdame siempre a hacer tu voluntad y más que hacerla, amarla. Bendito y alabado eres, mi Señor. Gloria a ti, Jesús. Muy bien, disponemos a concluir. Los que tienen objetos religiosos para ser bendecidos, lo sacan, lo ponen en la palma de su mano. Y, pues también, pues, quedarán bendecidos con la oración final. Pero también nos queremos dar esta bendición final sin recordar a nuestros hermanos que han estado cumpliendo años en este mes. Así que levanten las manos todos los que estuvieron de cumpleaños en este mes. Acá, allá, muchas aquí, también aquí. Óyeme, aquí hay todo. Ah, pues en este mes todos cumplieron años. Y no nos invitaron. Así muy bien. Vamos a cantarle una estrofa de cumpleaños feliz. Así vía antes de concluir. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que el Señor te bendiga y te haga feliz. Pues por ti Él murió, en la cruz padeció, para darte la vida y hacerte feliz. Esta felicitación, el canto y los deseos de cosas maravillosas también van para aquellos que están a través de la internet que estuvieron de cumpleaños. Nos disponemos, como dije, nos disponemos, como dije, a concluir y al final nos tienen que acercarse a mí a pedir que bendiga de manera particular porque ya todos los objetos que ustedes tengan ahí con la intención de ser bendecidos, es mi intención que queden bendecidos con esta bendición final. Dice el Señor, dice el Señor, uno solo es vuestro Maestro, Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Oremos. Te rogamos, Señor, que nuestra participación en la mesa de tu Hijo nos santifique para que, como miembros de su cuerpo, nos transformemos en el mismo Cristo a quien recibimos. Dios, Él, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, también sobre todos los objetos religiosos que ustedes han comprado y permanezca para siempre. Esta celebración ha concluido, pueden ir en paz. Amor es vida, vive, es alegría, quien nunca amó, vivió sin ilusión. Amor es vida, vive, es alegría, quien nunca amó, vivió sin ilusión. Amor es vida, vive, es alegría, quien nunca amó, vivió sin ilusión. Que hizo el Señor, ese es el día, que hizo el Señor.